Con este grupo de mujeres autoconvocadas que se presentaron a en principio hablar con el intendente para comentar la situación laboral que tenía, donde nos pidieron unos puestos de trabajo y empezamos a trabajar. Para la semana pasada necesitaban un puesto de trabajo para el día miércoles, donde para ese mismo día teníamos dos puestos para dos mujeres. ¿O sea que les han ofrecido puestos de trabajo? Sí, sí, exactamente. Ya fueron a entrevista laboral ya dos de las mujeres. ¿Y cuántos puestos de trabajo pedían? Pidieron cinco puestos de trabajo, donde dos se dieron el miércoles pasado y al día viernes se completaron los cinco, donde tres van a ser llamados por otras empresas. O sea que ya está acordado, esos ingresos ya están cerrados, digamos. Exactamente, están cerrados. Inclusive hablamos el día viernes, que tenían que esperar esta semana que llamen los últimos tres lugares, pero los otros dos ya están llamados. ¿Y son puestos de trabajo, digamos, comunes y corrientes, o son puestos con jornada reducida? Porque ellos sacaron un comunicado donde dicen que es jornada reducida. No, jornada completa son de ocho horas. Son de jornada completa, entonces, las ocho horas. Exactamente. Las dos entrevistas que se realizaron son de ocho horas con una empresa local. Bueno, digamos, ¿hay alguna posibilidad de que haya alguna incorporación más, algún grupo de gente más? El pedido de ellos fue de estas cinco personas, así que nosotros cumplimos con el pedido que le realizaron a la Intendente, así que ya estaríamos cumpliendo con el total del pedido que realizaron. De los solicitados. Esta mañana se reunieron después de una nueva movilización a las puertas del municipio. ¿Ustedes se reunieron con ellos nuevamente hoy? Sí, exactamente. Las recibimos. La verdad que no entendemos por qué se volvieron a convocar en el municipio, porque tenían el llamado la semana pasada de dos integrantes y tenían que esperar esta semana para que llaman a las tres restantes, pero ya estaba resuelto. La verdad que por ahí nos molesta y bastante, tanto a nosotros como funcionarios, como a la comunidad, no poder pasar a pagar los impuestos, los vecinos que vienen a hacer sus trámites al municipio, siendo que ya se les cumplió con lo que nos pidieron. Bueno, ¿el municipio entonces está con relación con las empresas con la posibilidad de que hayan nuevos puestos de trabajo, digamos? El Intendente está charlando con las empresas para poder trabajar en conjunto, así que lo pedido que viene hasta el momento se ha podido resolver. Bueno, ¿esta política va a seguir? ¿Va a continuar? Y nosotros estamos a disposición del pueblo, ¿no? En lo que podamos ayudar, pero también sabemos que no somos una bolsa de trabajo y también existen los gremios, tanto como UOC del Petrolero, para poder solucionar estos temas laborales, ¿no? O sea, la sugerencia es que también visiten a los gremios, digamos. Exactamente, los pedidos de trabajo se tienen que realizar directamente en los gremios y donde realmente tienen contacto directo con las empresas. Bien, muchísimas gracias. Adiós. Adiós.